Lo que sí yo pediría es que nos estemos aprovechando esto justamente porque un culano que ha sido delincuente, lo tiene hoy de testigo, comienza a dar nombres, comienza a decir cualquier cosa. Así reaccionó el jefe de la fracción del partido Arena, Carlos Reyes, tras los señalamientos que se han hecho en los últimos días en contra de Norman Quijano, por supuestamente haber ofrecido un millón de dólares a las pandillas en el 2015 a cambio de votos. Dejemos que las instituciones funcionen, en este caso está ahí el órgano judicial, está la Fiscalía General de la República, por supuesto en este caso están mencionando a una de las personas más votadas, más queridas de este país, presidente de la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos la plena confianza del presidente de la Asamblea Legislativa, lo conocemos perfectamente, él se ha expresado claramente que jamás ha estado en este tipo de situaciones y tiene todo nuestro apoyo, pero dejemos que funcione la institucionalidad, dejemos de ver realmente ahora, si esto se utiliza a saber por quiénes realmente para hacer cortinas de humo, eso sí es lamentable. Quien también salió al paso de estas declaraciones fue el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, quien puso en duda lo dicho por el testigo criteriado, quien señaló a algunos miembros del partido de haber dado en el 2014 entregas de miles de dólares a las pandillas. Quiero reafirmar y quiero desmentir categóricamente que nuestro partido, ayer, hoy y mañana, haya o esté de alguna manera pactando o negociando con criminales, el FMLN no pacta ni negocia con criminales, y se lo puedo decir porque yo fui vicepresidente por cinco años, y nos encargamos de hacer una gran cruzada para golpear todas las estructuras, llámese pandillas o llámese grupos nacionales e internacionales dedicadas al tráfico de ilícitos. Por su parte, Antonio Almendariz del PCN dijo que en este caso deben de presentarse pruebas sólidas y no dejarse llevar, por supuesto, rumores. De rumores hay muchos. Por ejemplo, hay un rumor, y yo no lo estoy asegurando, de que la baja de la delincuencia también es producto de una negociación. Pero eso tiene que ser comprobado antes de que una persona, un funcionario como nosotros, dé una declaración, está casi afirmando las cosas. Por eso tenemos que ser cuidadosos al momento que vertimos opiniones. Lo mejor esto es que los tribunales correspondientes verifiquen la información. Los parlamentarios hicieron un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, a dejar que la institucionalidad prevalezca en este caso. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.